Bueno, venos aquí, los dos moteros Pedro Apata Estamos yendo al refugio Frey Acá estamos en el Cerro Catedral, que es Mariloche Son 700 metros de desnivel de altura El cartelito dice aproximadamente 4 horas Pero eso es para la gente que va al paso de él Después cuando llegamos arriba, sacamos lindas fotos Mientras viene la cascadita Y ahora, hay que cruzar por acá Una mano en la cámara Y la otra mano para agarrarse Porque el motero macho Se agarra de lo que venga Ahí viene el número 2, a ver cómo cruza ¡Dale! Va con cuidadito para no lastimarte Muy práctico, la mochila colgando de un solo brazo Muy propio para el trekking Bueno, y por ahí sigue Bueno, y por ahí sigue